Hola amigos, ¿Qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 10 de septiembre de 2024. Hoy es un día muy intenso por el tema de la reforma del Poder Judicial. Y vamos a hablar de lo más reciente. De entrada, lo primero es que ya han salido los autores intelectuales y materiales del asalto al Senado. Y no, no son trabajadores del Poder Judicial, tampoco gruesamente son porros como tal, sino son juniors. Son hijos de políticos, de senadores y además también son ex colaboradores de Xochitl Galvez. Es increíble las imágenes, ver a todos estos personajes que nada tienen que ver con el tema de la reforma del Poder Judicial. Caray, es increíble todo eso. En medio de eso también, igual hay, a pesar de esto, pues sigue la gravedad del Poder Judicial, porque ya hubo los primeros heridos, sí, han registrado heridos en este asalto al Senado de la República. Y la verdad es que hay, hay uno que parece que está muy grave, lo cual pues se les haría, se sería responsabilidad directamente de Norma Piña y todos estos juniors de hijos de senadores. Ojo con el dato, mientras esto sucede allá en el Senado, en Reforma, en la casona de Chicontécata, en la sede alterna, ya empezaron a llegar los senadores de Morena, curiosamente los del Príncipe se van a quedar ahí en el Senado de la República, ok, pero en el otro ya están llegando. Y bueno, la verdad es que ahí aparece Miguel Ángel Yunes, Linares y Márquez, el hijo y el papá. Y vamos a arrancar con, bueno, finalmente, quiénes son los verdaderos autores del asalto. Fíjense este video, vamos a ver este video. Y aquí vemos esta muchacha, ¿no? Que se encuentra al interior del Senado y que está en el Poder Judicial, no va a caer, no va a caer. Bueno, pues esta chava que no parece realmente trabajar el Poder Judicial, pues la verdad es que lo es. Ella es parte de el equipo de Xochitl Galvez. Miren aquí, se llama Jimena Villicania y ella fue la coordenadora de la mesa temática juventud de Xochitl Galvez. Es la misma que aparece aquí. Así es, es del equipo de Xochitl que finalmente aparece en el asalto al Senado. Incluso aquí aparece en otras imágenes, bueno, aquí suben, es imagen de ella. Incluso ella mismo la sube en su cuenta de Twitter y aquí vemos donde aparece Jimena con los hijos de Xochitl Galvez, por cierto, el hijo de Xochitl Galvez. Y bueno, siendo, obviamente, él, si ella fue parte de estas mesas de juventud, trabajador con el hijo de Xochitl Galvez. Así que es interesante. Juniors. Otro es el de Caro, el hijo de Carolina Villano, que es el que está a la derecha. Se llama Juan Pablo, que está aquí a la derecha. Ese personaje, que por cierto, el que está a la izquierda, a la izquierda derecha de él, es uno de los supuestos estudiantes de derecho que se plantaron enfrente del Palacio de San Lázaro, precisamente para llevar, ¿no? Y dialogar, pero ya ven, ¿no? Finalmente son compañeros de escuela. Bueno, él, ese hijo de Carolina Villano, y también aparece precisamente en estas imágenes. Esta es su cuenta de Insta. Es que es curioso, ¿no? Como. Y ahí él aparece también al final dentro de la del asalto a la sub, al, al, no a la Suprema Corte, no, al Senado de la República. Entonces empezamos a ver, incluso aquí, aquí vemos, lo vemos de nuevo, ahí, ahora sí le tomo una foto a él, que incluso se ve con este chaleco verdecito, que lo podemos ver en esta imagen, ¿no? Este chaleco verde aparece en esta imagen, donde igual, el hijo de Carolina Villano, y o sea, ahí aparece la secretaria general del PRI. Y este personaje, que tiene cara de realmente loco, no sé si alguien se está viralizando su video. Pues también parte del PRI, incluso estuvo en la campaña de Enrique Peña Nieto, ¿no? Este, este cuate, ¿cómo se viralizó su foto? Porque tiene cara de decir, ¿dónde está? ¿dónde está Miguel Ángel Llunes? Díganme dónde está. Entonces, estos personajes, es curioso cómo estamos empezando a ver, en esta radiografía, a quienes utilizaron los trabajadores del Poder Judicial, los trabajadores. Recuerden, y aparte lo curioso es que son, 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 acuérdense que Piña se reunió con Alito, y también con Xochitl Galvez, o con la gente del PAN. Y ahora vemos cómo se infiltraron prianistas, y no sólo cualquier panista, no sólo, este, no sólo grupos de choque, sino se infiltraron sus propios familiares, de los machuchones, de la secretaria general, de senadores, de la excandidata presidencial, y de dónde se queda. ¡Wow! ¡Qué nivel de infiltración! Para que ahora ellos son los que al final hayan liderado esto. Ahora, en medio de todo esto, lo cierto es que también ha trascendido la violencia con la que estos personajes actúan. Pueblo, se ha filtrado este chat, del primer circuito, del Poder Judicial de la Federación. Dice, compañeros, ahora hay que encontrar a Yunes y levantarlo, fíjense. Después dice, levantón a por lo menos 10 de Morena para que no asistan. Incluso suben una foto, como ratas bien escondidos. Y bueno, aquí aparece como que le hicieron un, una, este, pues una, una flechita y circulito. Pero así son estos personajes, violentos. Y saben que hubo un gran problema para ellos. Sucede que en este asalto hirieron a una persona, a un trabajador al interior del Senado de la República. Y aquí lo vemos que está tirado. No les puedo poner el video porque es muy fuerte y me lo podían censurar. Pero esta persona que ven ahí, tirado, no reacciona. No más no reacciona. Incluso la persona, que es una de protección civil, le está agarrando con los puños, está haciendo aquí, en el tórax, para que reaccione y no logre reaccionar. Estaba transmitiendo en vivo en este momento Foro TV. Corta la transmisión o se va a otro para que no lo pasen, pero esto queda grabado. Y es algo sumamente grave. Porque si es así, vamos a ver otra vez, vamos a pasar un poco. No, ahí está, esa persona que está tirada ahí. Curiosamente parece que es alguien que dice, I love poder judicial de la federación. Incluso es de ellos mismos, pero quién sabe qué le pasó. Y vean cómo está tirado. No reacciona. Y ahí se dan cuenta, vean cómo lo traen, no reacciona. Ellos mismos, y ahí cortan, porque se dieron cuenta que está muy migra. Tremendo. Y siguen, seguían. Ahí dentro del Senado, vean lo que decían. Y un extraidor, ¿dónde es un extraidor? Y un extraidor, ¿dónde es un extraidor? Honestamente, ¿quiénes son los violentos? ¿Quiénes son los cárteles? ¿Quiénes son los que hay que temer? Y lo estamos viendo ahí, ¿no? Ellos, imagínense. Digo, no sería la primera y la última vez que suceda un cambio al último minuto de un senador de un partido a otro. Ha sucedido muchas veces y en las votaciones claves siempre sucede, que se acaba en el baño y toda la cosa, y se le dicen traidor. Pero esta reacción, esta reacción que le están diciendo a Núñez, sí la considero increíblemente excesiva. No, no es la primera vez que un senador o un diputado pasa de un lado a otro bando y acaba haciendo el voto clave. Sucede un montón de veces, pero esta es la primera vez que veo que sí buscan un linchamiento de una manera abierta, de una manera incluso impulsada por la propia dirigencia, impulsada por la propia Xochitl Galvez, una cuenta también sumamente violenta. La verdad es que estoy sorprendido de esto que veo. Entiendo que la derecha es medio violenta, pero vaya que ahora sí se está pasando, pasando y en serio. Por ejemplo, hace unos también minutos, hablando de Núñez, aparece Núñez en la casona de Chicotécatl, digo, están en el Senado, pues ahí está por allá, en la casona de Chicotécatl. Está con José Sabino Herrera, el que fue senador del PRD, que acabó en Morena también. Pero si le adelantamos un poquito más al video, ahí aparece Miguel Ángel Núñez Márquez, el que está al lado de José Sabino Herrera, el que dijo Miguel Ángel Núñez Linares, que se encontrará sumamente enfermo por el tema. Pues no, ahí está, no. La verdad, siempre estuvo. Entonces sí, también fue puro rollo. Sí, sí, pues hay que aceptarlo. Pero bueno, lo cierto es que ahí aparece. Mientras en el Senado, en Reforma, pues están haciendo todo el rollo. Entonces aparece este video, se filtra, pero bueno, tampoco es que se estaban escondiendo mucho. Y vean cómo responde la cuenta de Xochitl Galvez, una cuenta alterna que maneja su familia. Aquí está su enfermito. Núñez Márquez, traidor a la patria, debe pagar con castigo ejemplar. No, pues. O sea, todo lo que estamos viendo y todavía siguen insistiendo en eso. No, siguen insistiendo en que tienen que pagar con un castigo ejemplar. Hay que lincharlo. Dígan, dijo la senadora de Guascalientes, pues hay que agarrarlo a golpes. O sea, esos eran tus compañeros, eh. Esos eran tus compañeros con los que tú también quieres, votabas, impulsabas, apoyabas y ahora literal te quieren moler a palazos. es increíble mira todo esto de todos modos se formaliza la convocatoria sigue porque sigue la sesión a las 7 de la noche se avisa de que se va a continuar la sesión, que está en receso pues la sesión plenaria de la Cámara de Senadores se reunirá este mismo día a las 7 de la noche en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores en Chicotengatel curiosamente no es una sede alterna todavía porque Chicotengatel sigue siendo la sede del Senado, nada más que es otro salón, por así decirlo es otro recinto pero no es una sede alterna y evidentemente con mucha, mucha más seguridad bueno, por lo pronto así empezaron a llegar también los senadores, vean siempre están siendo trasladados directamente por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y bueno, empezaron a llegar varios senadores a la Casona de Chicotengatel aquí llegamos a Adán Augusto y a Fernández Noroña ahí vamos a Noroña vemos a Adán ahí está Murad Harfuch y empezaron a llegar lo curioso es que dicen los priistas que no se van a mover de la del Senado de la República ¿no? ellos dices que se quedan allí ok, está bien la verdad es que pues con los senadores de Morena tienen quórum o sea, no necesitan realmente que hayan los senadores de este del PRI por ejemplo vamos a ver Alito dijo esto nos vamos a quedar aquí aquí nos vamos a quedar dice Alejandro Moreno Cárdenas muy bien la verdad es que repito se les convoca tienen que llegar siete de la noche ya llegaron los senadores de Morena no quieren llegar se declara quórum cincuenta más uno con ciento veintiocho senadores con más o menos sesenta y cuatro es suficiente sesenta y cinco y con eso arranca y obviamente se necesitan las dos terceras partes de los senadores presentes curiosamente ya no necesitarían ochenta y cinco seis senadores ya con unos treinta y que hubole se da la votación y se acabó igual es el acuerdo no lo sé pero por lo pronto no es necesario ahí podrán ser show circo maroma y teatro pero lo cierto es que pues Morena va a continuar con la sesión me está me está pareciendo mucho cuando fue el tema de la reforma a la ley minera y que sacaron como diez iniciativas más se acuerdan que Xochitl Galo se encadenó ahí y bueno sesionaron en el patio pero pues como tampoco llegaron ahí prianistas pues sesionaron muy rápido porque al final es que en la sesión pues hay posicionamientos de varios grupos parlamentarios pero si no hay ningún grupo parlamentario pues a la Morena ok y donde está el del PRI no hay el del PAN no hay el de bueno pues nos saltamos ahora vamos a hablar de las rondas quien habla a favor dice la Morena yo habla a favor ahora quien habla en contra no hay nadie bueno pues entonces se habla en la segunda ronda quien habla a favor yo también quien habla en contra pues no no hay nadie bueno pues hablamos una tercera ronda y después de eso pues ya no hay más a la votación a la votación directa la general después en lo particular y vamos a salir de las rondas no hay reservas no está la oposición pues vamos a seguir sabes que en una de esas si llegan pero en una de esas en una de esas no llegan vamos a ver bueno amigos eso es todo hasta luego